Y hola oyentes, bienvenidos a este video de hoy que se llama Un día con Laura Camila en Lisboa, esto es en un sector comercial Me encanta esta camisa, la madura, que bonita Sombreros Que bonitos Tutus Un día de hoy Vamos. Estamos bajando. Ahora si aquí es más de accesorios. ¡Gracias! Esta malta está linda. Esta malta está linda. Me enamoré. Esto, pero está re chica. Qué hermosa. 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 Qué hermosa.